¡Piano! ¿Es Spork inside the piano? ¡No! ¡No! ¡Open it! ¡No! ¡Open it! ¡No! Si nada, había escapado Spork ¿Está debajo de la cama? ¡No! ¡Hay un cocodrilo! ¡Está debajo de la alfona! ¡No! ¡Hay una tortuga! ¡Está debajo de la cesta! ¡Sí! ¡Esa es Spork! ¿Mamá, después ya se había escondido toda la cena? ¡Sí! ¿Y dónde estaba Spork todo el rato? ¡En la cesta! ¡Escondido! ¡Ay, ay, ay! ¿Y con té? ¡Conta la mamá! ¡Claro! ¡Les damos un aplauso! ¡Nos estamos librando de la rabia! ¡Qué tranquilos estamos! ¿El blanco qué representa? ¡El miedo! ¿Y cómo solucionamos el miedo? ¡Con las cosquillas! ¡Con las cosquillas! ¡Con las cosquillas! ¡Muy bien! ¡Un... ¡Suscríbete al canal!